Ustedes comenzaron a salvar a cientos de personas en el mar. A cientos y miles de personas, miles de personas. Nosotros habíamos encontrado para allá para allá en el 94, ya habíamos encontrado más de 4 mil balceros por nuestra cuenta. Te digo por nuestra cuenta, te quiero decir que no había más nada, más otro efectivo por ahí. ¿Cómo lo hacían? O sea, tú salías en el avión, ¿qué tipo de avión era ese? Los aviones que al principio usábamos eran de un motor. Hubo un accidente, el avión personal mío, que fue con el que se empezó la operación, que yo lo usaba para pasear, pero a las Bahamas y demás, cayó al mar, al sur de Cayo Hueso. Con un daño que la única explicación que yo le puedo dar es sabotaje. Una línea cortada donde se salió el aceite y el avión cayó al mar, al sur de Cayo Hueso. Afortunadamente se salvaron todos. Había dos.